Presentamos a las chicas del Colegio de Farmacéuticos, Ana Krieger, Romina Fernández, ¿cómo les va chicas? Muy bien, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, las extrañábamos. Acá estamos de vuelta. Hacía mucho de hoy, es verdad. Para hablar de medicamentos seguros, chicas, acá es un tema que no por remanido deja de tener importancia. Sí, medicamentos solo seguros en farmacias, pero ¿por qué? Tiene un porqué. ¿Por qué? Estamos avalados por una ley donde nos habilita a nosotros los farmacéuticos, quienes ejercemos en el ámbito de la oficina de farmacia, a dispensar esos medicamentos. Y la ley protege al medicamento y dice que todo medicamento, droga, preparación magistral, insumos, deben ser dispensados exclusivamente en las oficinas de farmacia. ¿Aún los de venta libre? Independientemente de la condición de venta que tenga. Venta libre, venta bajo receta, venta bajo receta archivada, como son los psicotrópicos. Todo se tiene que hacer en ese ámbito. No se puede vender ni en kioscos, porque está penado por la ley, ni en verdurerías, ni en despensas, ni en ningún otro local que no sea habilitado. Ni en el mercado del barrio. Tampoco, no, no, no. Es muy común. Es muy común. Y tampoco en las oficinas de las obras sociales, que a veces también entregan medicación a los afiliados. Todo medicamento tiene que pasar por el canal de la farmacia en sí. Ah, mira. Es ilegal. Es verdad, en las obras sociales, claro, es verdad que entregan a veces. Y a veces se entregan también insulinas, vacunas, que necesitan un cuidado y una conservación especial. La cadena de estudios, claro. Sí. Bueno, eso todo está garantizado por el farmacéutico, que es la persona que está habilitada, junto con la oficina de farmacia, y que no lo habilita, o sea, lo habilita el Ministerio de Salud, que es la autoridad competente en estos casos. Me voy a poner de abogada del diablo. En un momento, cuando sale esto muy fuertemente, que después sale la ley, que se vendían en los kioscos y en otros lugares que se vendían medicamentos, decían, bueno, entonces que las farmacias no vendan ni anteojos, ni caramelos. Sí, me corresponde. Esta fue, recuerdo en su momento, una gran polémica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, por eso las farmacias tampoco venden más anteojos. En la actualidad también está prohibido. Ah, está prohibido. Sí, está prohibido la venta de anteojos en las farmacias, y caramelos y ese tipo de golosinas, y no se venden. Solo caramelos, que son con alguna finalidad terapéutica, pero no se vende absolutamente nada, salvo en algunas, nosotros llamamos farmashopping, que en realidad tienen otra finalidad comercial, no, no tienen la habitación, sino otra finalidad comercial bastante diferente a la que realmente debe ser la de una farmacia oficinal, con otros objetivos más comerciales que el interés por la salud de las personas. Correcto. Hablaban ustedes de la conservación del medicamento. Más allá de la heladera, hay una cuestión, digo, los que lo requieren, por supuesto, hay una cuestión de conservación que la farmacia también, por ahí no le damos importancia a esto, algunas veces ustedes nos estuvieron contando al respecto, pero que es más que importante para que el medicamento llegue en condiciones. Exactamente, sí. Si observamos toda la cadena de comercialización del medicamento, desde la elaboración, donde hay que seguir determinadas normas, determinadas pautas, hay reglamentación, después sigue la distribución, y en esa distribución también, si son medicamentos con cadena de frío, por ejemplo, la empresa encargada de la distribución tiene que sí o sí respetar esas condiciones de conservación. Después llega a las droguerías y después otra distribución hacia las farmacias que también debe respetar esas mismas normas. Y también el almacenamiento en las farmacias. La farmacia asegura que el medicamento, si es de cadena de frío, sea conservado en la heladera, a la temperatura que corresponde, si es un medicamento que no tiene que estar expuesto a la luz solar, o, no sé, menor de 25 grados, en las farmacias, nosotros tenemos un control, una planilla de control de temperatura, donde se asegura que el medicamento realmente se conserva bajo esas condiciones. Claro, porque además está la responsabilidad de la empresa, ¿no? Sí. Si se va a pasar algo. Sí, sí. No creo que haya pasado acá, pero hemos visto en Capital que a veces en lugares donde venden no habilitados, se da también para vender medicamentos truchos. Exactamente. Ahí surgió un estudio en marzo de este año, donde establece que en Argentina el 14% o el 15% y va en aumento de los medicamentos que se consumen vienen del mercado ilegal, del mercado negro, que, bueno, se presta a conseguirlos en kioscos o en determinados lugares no habilitados, pero, bueno, uno también pone en riesgo la salud propia o la de sus seres queridos por el hecho de no acercarse hasta una farmacia, sabiendo todo el sistema sanitario que hay en la provincia de Buenos Aires, que hay una red de farmacias, donde todos los días, por ejemplo, acá en Tandil hay tres farmacias que están siempre de turno, las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, uno siempre tiene el acceso al medicamento porque es una necesidad sanitaria. Claro. Entonces, es importante que la gente sepa eso, que el hecho de caminar menos cuadras para conseguir un comprimido de algo para aliviar su malestar... En el mejor de los casos no te haría efecto. No, no haría efecto. En el mejor de los casos. Sí, sí. Pero muchas veces se han visto de que, o sea, un omeprazol, por ejemplo, el principio activo no es omeprazol realmente. Se ha visto eso. Se ha visto, sí, sí, porque esos medicamentos que se decomisan de manera ilegal se mandan a analizar y se establece la pureza que tienen en el mejor de los casos que coincida que el principio activo esté declarado ahí y otras veces no coincide. Entonces, sí, es un peligro. Yo recuerdo hace unos años en Buenos Aires, ¿te acordás que hubo hasta muertes? Sí, sí, sí. Fue realmente tremendo lo que sucedió con los medicamentos. Y bueno, y continúa todavía, o sea, las autoridades sanitarias obviamente siempre están al tanto de todo este mercado paralelo que hay y a su vez hay aumento a través de las ventas en Internet. Ah, claro, eso es otro tema. No se puede vender por Internet, no, no. Pero la gente lo consume porque, o sea, es más fácil el acceso a través de un celular que todo el mundo tiene y lo puede conseguir a través de Internet, pero eso también es ilegal. Qué riesgo, ¿no? Porque pensaba en eso que hablábamos hace un ratito, lo que es el estoqueo, es decir, el lugar donde se guarda los medicamentos. Bueno, vaya uno a saber, a uno le llega el medicamento a través de un correo, de un mandado, pero bueno, ¿cómo estuvo almacenado eso? Por ejemplo, en el mejor de los casos que fuese medicamento normal. Claro, con las drogas que corresponden. Sí, por venta de Internet el 50% más o menos es falso. Ah, bueno. ¿El 50%? El 50%, sí. ¿Y qué es lo que más compra la gente? Ribotril, o sea, ansiolíticos, antibióticos y algunos medicamentos para la disfunción sexual. Esos son los top 3, sería los más consumidos. ¿Porque le da vergüenza a lo mejor? No sé, tal vez porque le dé vergüenza, porque le resulta más cómodo, más práctico. ¿Y qué pasa con la receta ahí? Nada, no necesitas nada. Ah, ¿no la piden? No, no piden absolutamente nada. Las ventas por Internet son ilegales, entonces como no te exigen nada vos, vos tampoco en caso de haber alguna falla, algo que te cause mal, no tenés a quién exigirle porque no tenés ningún tipo de comprobante, no tenés nada. ¿Qué pasa con la venta de preservativos que uno ve comúnmente en los kioscos 24 horas? ¿Eso sí están autorizados? Sí, sí, eso se puede expender de manera libre, porque no está catalogado como medicamento, no hay drogas de por medio. Especialidad medicinal, no, no, en eso está todo. Bueno, interesante, siempre a tener en cuenta estas cuestiones y siempre desde el Colegio de Farmacéuticos se hace mucho hincapié, cosa que agradecemos porque la verdad que en este espacio hemos aprendido muchas cosas. Sí, no sabía lo de la venta por Internet, no me imaginaba. Y cualquier consulta que siempre se acerquen a una farmacia, porque el hecho de que esté abierta una farmacia implica que esté un farmacéutico ahí, para que pueda evacuar cualquier tipo de consultas. Y si no te podés acercar, hasta tienen mandaderos propios que siempre te mandan, porque hay gente que dice yo no me puedo mover. Bueno, así como piden por Internet, te lo llaman y te lo mandan. Sí, y va a estar bien asesorado. Exactamente. Gracias, chicas. No, de nada. Muy amables, la verdad que un gusto charlar con ellas. Ana Krieger y Romina Fernández, farmacéuticas, que forman parte obviamente del Colegio de Farmacéuticos de Tante. Sí. Sí. Sí.